Tu amor es alucinación Es como una película de terror Que me asusta a veces, pero me entretiene Se siente rico esa sensación Tu cuerpo es veneno mortal Que sé que un día de estos me va a matar Pero soy adicto, yo te necesito Me haces falta hasta para respirar Es una extraña sensación la que provocas Es que cuando tu piel me toca No me importa nada más si me pierdo En tus ojos café Me asusta pero me gusta Tenerte Es que tiembla mi cuerpo al mirarte La adrenalina que siento contigo Jamás la había sentido con nadie Me asusta pero me gusta Tener tu cuerpo encima de mí Y amarte Eres lo bueno, eres lo malo, eres pasión, eres pecado, eres prohibida Más no puedo dejarte ¡Qué maquinaria comparte! Me asusta pero me gusta Tener tu cuerpo encima de mí Y amarte Y amarte Eres lo bueno, eres lo malo, eres pasión, eres pecado, eres prohibida Más no puedo dejarte ¡Qué maquinaria comparte! ¡Qué maquinaria comparte! ¡Qué maquinaria comparte!